La Selección de Fútbol de Nuestro País 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 Hilda Osorio hace público su malestar contra el gobierno Según indicó, existen niños en la calle que han sido olvidados No se presta atención a los ancianos ni a la gente pobre Pide ayuda para estas personas que no tienen quien las ayude Omar Duarte nos cuenta que en el semáforo que está en la calzada Atanasio Tzul En la avenida Petapa Llegando casi a la Universidad de San Carlos No existe presencia de la PMT Lo que es aprovechado por pilotos irresponsables para dar vuelta en un Maniobra que no es permitida Pide a las autoridades mejor control en el sector Y recuerde, mándenos sus denuncias a nuestro correo electrónico VivaLM arroba guatevisión punto com Y vamos a ver que está pasando en las calles a esta hora de la mañana Después de haber conocido lo que usted denuncia a nuestro correo electrónico Ya estamos observando algunas imágenes de lo que pasa entonces en algunas arterias de nuestra ciudad capital Tenemos ahí 15 avenida y quinta calle de la zona 6 Movimiento vehicular bastante intenso por supuesto los vehículos Con las luces correspondientes a esta hora de la mañana Pero sí, como observamos, hay movimiento en ambos sentidos De esta transitada avenida, 15 avenida y quinta calle Hay que tener mucha precaución si va saliendo de casa y va a pasar por virus como este Crucero de Lourdes, zona 16, no presenta ningún tipo de comunicación vehicular Usted lo puede utilizar con total confianza Solo le recordamos esta neblina que está afectando ciertas áreas Seguimos entonces recorriendo algunos lugares de la ciudad capital Vista Hermosa, zona 15, estamos viendo este boulevard Justamente en una de sus casas que está bastante tranquilo el tránsito en ambos sentidos Una imagen más que mostramos a continuación es la San Juan en la 33 avenida de la zona 7 Ahí vemos que hay vehículos parando, aguardando que dé luz verde el semáforo Aprovechen algunos peatones para atravesar la calle Pero el ambiente está bastante tranquilo y es lo que podemos apreciar a través de esta imagen Y ahora sí, antes de la primera pausa, por supuesto, no podemos completar este bloque informativo Si nos falta algo que es importante El calendario May Pero Entonces, ¿cuáles son las energías que predominan este día para que usted pueda aplicarlas en cada una de sus actividades? Le comentamos que hoy es 7 canil El color que predomina es el amarillo, la orientación, el sur El significado, la semilla, alimentos, siembras, germinación, vida, creación y amor Símbolo de la regeneración de la tierra, de la vuelta a nacer después de la muerte Como sucede con el crecimiento del sagrado maíz Representa la vitalidad y la fertilidad de los seres humanos, los animales y las plantas Es el día asociado con las plantas y todos los seres vivos que tienen semilla Simboliza los cuatro colores del maíz Amarillo, rojo, negro y blanco Hoy es 7 canil en nuestro calendario maya 6 con 20 y no continuamos Primera pausa Por supuesto, en un ratito vamos a dar a conocer Quienes serán las 12 personas que vienen mañana a jugar con grandes premios En Viva la Mañana, pero tenemos más información al regresar Trabajadores denuncian suspensión del servicio de agua potable en el Hospital Roosevelt Aumentan los reportes de menores de desnutrición en Hospital de Baja Verapaz Seguimos con esta entrega del reportaje especial del noticiero Guatevisión Viviendo con el enemigo, extorsiones Les contaremos cuánto ganan las pandillas que se dedican a este tipo de delitos En contexto pondremos la información como siempre con temas relevantes Esta realidad que se vive en muchos lugares del interior del país No se lo pierda Y no va a faltar la actividad deportiva porque hay otras disciplinas Que también nos van a ocupar en esta página, no se lo pierda El mundo del espectáculo como todas las mañanas también estará presente Quédese con nosotros Luego de la pausa comercial hablamos de cómo J.Lo y Katy Perry se están preparando Para poder cantar juntas en Los Ama ¿Cuál será la sorpresa que tienen para todos sus seguidores? Bueno, yo se las comento Además, si usted es seguidor de la historia de Peter Pan Están preparando una nueva cinta bastante interesante Con muchas diferencias a las que estábamos acostumbrados a ver últimamente 6.23, este y más, cuando regresemos, se activa la mañana